El sector no agrícola, agrícola, de exportación y de maquila, define que no es momento de aumentar el salario mínimo, mientras que el sector trabajador considera que la economía de los guatemaltecos se ha visto golpeada por la pandemia, por lo que es prudente que se tenga una paga diaria de 135 quetzales. Ciertamente no, casi nunca ha habido, la única vez que hubo acuerdo fue en 1994. Y desde ese entonces nunca ha habido acuerdo en las comisiones paritarias. El sector patronal mantiene su postura con su incremento cero. Ahora le incorpora en sus argumentos el aparecimiento de la pandemia, pero nosotros nos hemos estado escuchando con su planteamiento cero desde hace más de 20 años. La verdad es que con la pandemia definitivamente ha afectado a todos los guatemaltecos, a unos más, a otros menos, y a otros gravemente les ha afectado esto. Entonces es una situación que no estaba prevista en la agenda de nadie. El sector sindical no ve la realidad del país y actualmente en Guatemala tiene una cultura muy especial. Uno, el costo de la cadastra básica, según las estadísticas del INE, este costo ha ido en baja. Creo que el salario mínimo se debe quedar como está. Y debemos ver no solo el costo de la cadastra básica, sino también ver cómo estamos con el país y con el resto de nuestros países que compiten con Guatemala. Los informes serán trasladados a la Comisión Nacional de Salario, que evaluará si cumplen con los requisitos de ley para ser aceptados o devueltos a las paritarias para que sean enmendados los errores que puedan aparecer. Posteriormente, la comisión en un plazo de 15 días analizará las propuestas y definirá su dictamen. En los últimos años ha sido el presidente de la República el que ha definido la paga mínima que regirá para el próximo año. En esta ocasión surge dentro de la mesa de análisis la propuesta de salarios regionales como una de las alternativas de empresarios para impulsar la recuperación económica de los departamentos. En este año, el salario mínimo para el sector agrícola es de 2.742 quetzales con 37 centavos. Para el sector no agrícola, 2.825 quetzales con 10 centavos. Y para el exportador y de maquila, 2.581 quetzales con 77 centavos. A estos valores hay que sumarle los 250 quetzales de bonificación incentivo como marca la ley.